Desde reducir el azúcar en sangre hasta aliviar la tos, el laurel es más que un simple condimento. Así que vamos a hablar de sus beneficios. El laurel está catalogado como una de las potentes plantas con bastante antioxidantes, antibacterianos que nos sirven muchísimo para la salud. Una cucharada de 10 gramos de laurel contribuye a tener más de 50 nutrientes entre fitoterapéuticos, nutracéuticos que pueden contribuir positivamente dentro de tu salud. Uno de ellos y los más característicos es ayudar a elevar el moco gástrico. Esto es una función supremamente clave para los procesos digestivos y sobre todo para personas que sufren de gastritis, incluso gastritis crónica. Llegan a este punto porque tienen una alteración en el pH del estómago y esto va deteriorando el moco del sistema gástrico y del intestino, lo cual evita que se haga muy bien la digestión y aparte de esto contribuye a que hayan laceraciones, a que hayan la estritis y cuando comas pues tengas un dolor. Y el laurel contribuye a que este moco se recupere, hay una cobertura y aparte de esto este moco es fundamental para todo el proceso enzimático y aparte de eso es fundamental para todo el proceso digestivo. Así que las hojitas del laurel pueden contribuir positivamente a que tu sistema digestivo mejore sustancialmente, no solamente a nivel de gastritis, sino también a nivel de digestibilidad, a nivel de peristaltismo, a nivel de absorción de nutrientes. Así que el laurel tiene esta gran función y es fundamental usarlo para que esto tenga un impacto en tu salud. Adicional a eso, el laurel ha sido relacionado con sus propiedades súper fuertes en procesos antiinflamatorios, no solamente consumido, sino también tópico. Se dice que en personas que sufren de reumatismo, artritis o lesiones articulares, pueden llegar a ser pósimas con apósitos de laurel, es decir, poner en un trapito, hacer una infusión de laurel y meter ese trapito dentro de esa infusión de laurel, llenarlo hasta que se concentre muy bien y ponerlos en los lugares de forma local, de forma tópica. Esto puede ayudar a contribuir a disminuir los dolores. Se ha hecho muy popular por su proceso y por su efecto antiinflamatorio tan fuerte que contribuye a que las articulaciones estén muchísimo mejor y que estén antiinflamadas. Adicional a esto, por esta misma razón, ha sido relacionado con procesos de ansiedad y de estrés, ya que contribuye a relajar la musculación. Entonces, tomar laurel en forma de infusión adicionado, por ejemplo, en las preparaciones o en las ensaladas, puede contribuir también a mejorar los estados emocionales, ya que su proceso antiinflamatorio y de relajación muscular, pues también permite que el cuerpo en general se relaje y pueda evitar la sensación de ansiedad y de estrés. Así que tomar hojitas de laurel también ha sido relacionado con esto y se recomienda mucho que se haga antes de dormir porque va a permitir una mayor relajación y mejor conciliación del sueño. Estudios recientes han relacionado que el laurel tiene la capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que tu cuerpo tendría una mejor transformación de los azúcares. Entonces, al mejorar la sensibilidad a la insulina, tu cuerpo tiene la capacidad de transformar mejor los azúcares y evitar varias cosas. Uno, que no se eleve el azúcar en sangre. Dos, que tu cuerpo no guarde grasa corporal. Y tres, de forma implícita puede llegar a contribuir a que tú no subas de peso. Así que ha sido relacionado para mejorar el ambiente metabólico, obviamente utilizando el laurel de forma adecuada. ¿Cómo es esa forma adecuada? Utilizar más o menos cinco hojitas de laurel en un litro de agua, dejarlas concentrar por 30 minutos y dejarlas enfriar, es decir, condensarse esos sus aceites esenciales otros 30 minutos. Esto puedes tomártelo de forma frecuente para que haya una mayor repercusión en tu salud y pueda contribuirte de forma genuina a disminuir el azúcar en sangre. Ahora bien, esto no tiene ningún efecto si tú tienes una muy mala alimentación. Obviamente debes acompañarlo en mejores hábitos de disminuir el consumo o eliminarlo por completo de azúcares y disminuir el consumo de carbohidratos simples, es decir, productos de panadería, arroz o productos procesados. También el laurel ha sido relacionado con el control del colesterol. Se ha visto en estudios recientes que el consumo sostenido del laurel puede llegar a tener un impacto directo sobre el colesterol LDL, que es el colesterol malo, que es el colesterol que está relacionado con alteraciones del sistema cardiovascular. Entonces, el colesterol LDL se eleva por procesos también inflamatorios dentro de la estructura y de la composición de nuestro organismo. El LDL tiene un impacto importante sobre la salud cardiovascular y si tú tienes un LDL elevado, tienes un factor de riesgo para enfermedades del corazón futuras. Así que prevenir esto es supremamente importante y el laurel puede ser un aliado perfecto. Sin embargo, reitero, el laurel no hace milagros. Si eres un coayudante súper potente, si tú tienes muy malos hábitos, si te gusta consumir gaseosas, si te gusta fumar, si te gusta vapear, si te gusta tomar mucho alcohol, todos estos tóxicos van a contribuir negativamente en tu proceso de inflamación crónica sistémica, lo cual va a contribuir a elevar el colesterol de forma negativa. Adicional, si consumes muchos carbohidratos en tu dieta, es decir, en un solo tiempo de comida, en una sola sentada, consumes arroz, papa, yunca, pasta, tortillas, todo al mismo tiempo. Y adicional a eso, comes grasas saturadas, es decir, muchas frituras, muchos productos que estén fritos o que tengan grasa animal, pues esto va a contribuir a elevar tu colesterol de forma negativa y no va a haber laurel que valga. Entonces, asegúrate de utilizarlo de forma correcta, pero también de cambiar tus hábitos. Tú no puedes implementar los efectos de los fitoterapéuticos como el laurel sin cambiar tus hábitos, porque los hábitos es la base de tu alimentación. Créeme que no va a cambiar de forma estructural el colesterol si tú no haces también unos cambios, sino que todo está interconectado. Así que, si bien el laurel puede ayudarte, pues tú también debes ayudar a través de los buenos hábitos. El laurel no hace milagros, pero sí contribuye positivamente a que tu cuerpo mejore a través del buen metabolismo y la buena nutrición. Ahora bien, ¿cómo podemos usar? Las opciones son muchas, tú puedes incluirlo a través de preparaciones, de forma de hojitas secas, pero lo ideal es que lo utilices en tés, como te comenté, cinco hojitas de laurel en un litro de agua. En compresas, es decir, estas mismas cinco hojitas de laurel en un litro de agua, metes una venda o un trapito o una toallita que vayas a utilizar de forma local, que se moje muy bien y la puedes utilizar de forma local para los dolores articulares. Adicional a eso, también se pueden utilizar en nebulizaciones. Recuerda que el laurel es muy bueno para los temas respiratorios. Ayuda a desprender el moco de todo el sistema respiratorio cuando hay mucha congestión, cuando hay alguna infección, entonces eso te va a ayudar a expectorar. Entonces también puedes hacer algunas nebulizaciones o incluso aromaterapia, tenerlo en tu ambiente. Tenerlo como aromaterapia también te va a ayudar a tener un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Acuérdate que los antioxidantes eliminan los radicales libres, que son los que contribuyen negativamente en nuestro proceso de envejecimiento. Así que el laurel es un ayudante maravilloso en todos nuestros procesos de salud. Sin embargo, debemos utilizarlo bien y debemos llevar un estilo de vida saludable. Así que si esta información te pareció súper útil, si conoces a alguien que necesite utilizar el laurel, por favor envíale este video. Y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete en este canal para que tengas información prioritaria, VIP de esto en salud, que sé que te va a ayudar. Y yo soy Dayana Castillo, tu nutricionista y epidemióloga. Dale like a este video. Y recuerda que yo te ayudo a que te nutras bien para que no tengas que medicarte.